Papacito, le voy a hacer una pregunta. Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál le gusta más, los Bicles o los Queens? Es mejor, los Bicles. Ah, pero sí, Freddy Mercury es mejor que los Bicles. Ah, pero los Bicles son lo mejor que... Ah, pero solo le falta una miseria a los Bicles. Ahora te voy a decir, si hay un concierto de los Bicles y de Queen, ¿a qué concierto preferís vos? Yo prefiero a los Bicles. Si el otro tiene que ser muy tarde, yo voy al otro. Ah, pero si uno tiene que ser a la misma... ¿Qué música te gusta más vos, Queen o los Bicles? Ah, no puede ser ninguna mi favorita porque las dos... Son mis favoritas. ¿Cuál te gusta más? ¿La Bohemian Rhapsody? ¿Verdad? O... Come Together. Más a ninguna porque las dos me gustan. Mejor me gustan, me gustan los Bicles o los Queens, ambos me gustan. Pues si uno me pregunta cuál es el mejor, yo prefiero los dos, ambos. ¿Pero quién preferimos, a Freddy Mercury o a John Lehmann? John Lehmann hace mejor, está al 1000% y Freddy Mercury está al 999%. ¿Entonces vos sos fan de los Beatles o fan de The Queen? Fan de los dos porque los dos me gustan. ¿Tu nombre es? Samuel... Samuel Jeremia Alfaro Briseño. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo.